saluditos amigos aquí estamos siempre en el canal musical de cuerdas salvadoreñas ahora les dejamos una buena canción para que la disfruten mientras los amigos de cuerdas salvadoreñas disfrutan de un rico y sabroso chuco eso sí que ya esta hora de la noche ya no encontramos francés pero ahí estamos así que aquí les vamos a dejar esta bonita canción para que la disfruten bueno entonces ya dieron la orden ahí que vamos a saludar a unos amigos que están siempre pendientes de nosotros al tío jose y a la tía este dorita ya en australia a lily martinelle y en carolina del norte también a gloria ramírez y a isabel que están ahí siempre también en carolina el norte a yolanda castaneda que está ahí en san francisco a r de granado que nos sintoniza en virginia a blanquita mercado que está ahí en nueva jersey network nueva jersey y también este a la amiga cocinando con marica el canal de cocina cocinando con mar y cocinando con elena también a sol sánchez de méxico a la amiga rosita de brasil al amigo pedro de chile y también al amigo chileno verdad y también hay otros amigos leide y anderson también de brasil y otros amigos que están siempre pendientes ahí en guatemala en honduras en méxico también tenemos otra amiga y que se me ha ido por alto el nombre y al amigo mani acosta en texas aunque el gigi también saluditos a todos ellos y a los que se me han ido por alto pues mil disculpas espero de que reciban este bonito vídeo y que él lo compartan también me lo regalen un like así que vamos a dejar unas palabras aquí de los amigos de cuerda salvadoreña para que nos comenten de qué se trata esta nueva canción o esta canción que nos regalan en esta noche bueno este tema es dedicado a todas las madrecitas pero ahí vamos a ir compartiendo los demás que hemos grabado pero queremos este también este que conozcan nuestro amigo renato que aquí está en las percusiones le decimos nosotros traiéndolo con la maraca de las niñas el chinchín el chinchín de las niñas ahí nos va a estar siguiendo este en nuestro en nuestros ensayos así que lo van a ver ya más seguido ahí verdad porque le gusta mucho la música también así que sin más preámbulos nos vamos con mañanita de los dandis mañanita de los dandis en esta hora el cielo se abre la pasatura y esta canción madre Es Italia, qué lindo es tu día, alegra tu alma, el aire y el mar, el aire silbando, tus mares cantando, todos en tu honor. El aire silbando, tus mares cantando, todos en tu honor, felices tus días, felices tus años, deseamos de todos los que te cantamos. Señor, recuérdalo siempre, como recordamos, que te festejamos, que te vayamos. Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor. Cuerda salvadoreña. Que no tengo que escuchar, cuerdas amoreñas, me deseas mucha felicidad en su día. Cuerda salvadoreña. Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor. Felices tus días, felices tus años, deseamos de todos los que te cantamos. Recuérdalo siempre, como recordamos, que te festejamos. Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor. Que seas muy dichosa, que goces la vida, que tengas amor. Que seas muy dichosa, que seas muy dichosa, que tengas amor. Cuerda salvadoreña. Cuerda salvadoreña. Bueno, espero disfruten esta linda canción, ¿verdad? Al lado de sus madres, ¿verdad? Así que queremos dar un saludo de parte de todos los integrantes, ¿verdad? Y el nuevo que tenemos acá. Ahí está, ahí está todavía disfrutando del chuco. Todo. ¡Feliz día de las madres! Cuerda salvadoreña se los desea. Ok, bueno.